¿Qué conclusiones sacar luego de este partido? Un marcador muy abultado a favor de ustedes Primero que todo, felicitar a los compañeros por la victoria de hoy Por empezar siempre con el pie derecho Y pues para mí yo lo catalogo que somos eficientes y es necesario Nosotros siempre tenemos que ganar y pues gracias a Dios vamos partido a partido haciéndolo ¿Y qué significa empezar a arrancar el campeonato con un gol? ¿Cuánto te llena de confianza eso? Contento, me da mucha confianza por seguir entreno a entreno, partido a partido Ayudando a mis compañeros, que es el objetivo Primero pensar en lo colectivo y pues lo individual, etcétera solo Entrando un poco en lo personal, vimos que te comprometiste en esas vacaciones ¿Qué significa eso, el tema familia para luego plasmarlo aquí en la cancha? Es muy importante, es muy importante porque uno está más tranquilo Uno tiene más estabilidad y más tranquilidad en ese tema del amor, de la familia De confiar en las personas y pues entonces eso te da más tranquilidad para tú desenvolverte mejor dentro de la cancha ¿Qué viene para Paradella en este 2024? ¿Cuáles son esos objetivos que se están plasmando a corto y a largo plazo? Pues a corto plazo ganar partido a partido, ayudar al equipo en todo lo que pueda Para siempre aportar el granito de arena y tratar de ganar, que es lo que siempre queremos Y pues a largo plazo, mediano y largo plazo, pues conquistar el título de nuevo Que es el objetivo que tenemos trazado ¿Cómo han entrado al camerino de los porteños como José Hernández y Clíber Gómez? ¿Qué función están cumpliendo ellos personalmente? Pues han encajado muy bien, son excelentes personas, muy carismáticas Y pues eso es algo bueno dentro del equipo Nosotros siempre nos estamos riendo, siempre nos hemos llevado bien Y pues ellos han entrado muy bien, si se fijan lo han demostrado dentro de la cancha Que siempre pelean cada pelota y pues aportan mucho al equipo ¡Gracias! ¡Gracias!